Hola que tal amigos de PalizalanTV les doy la bienvenida a este poderoso gameplay que continúa las aventuras de Link aquí en The Legend of Zelda The Skyward's War Recordarán que en el episodio anterior justamente nos acabamos de conseguir la nueva canción por la cual justo ahora voy a ver que sucede aquí en Isla de los Cantares Luego de haber conseguido la segunda flama, lo que viene a ser el desierto, el Galeón de las Arenas para ser más específico Bien, ya tenemos ahí cargada las de luz y lo conectamos con la poderosa herramienta que podemos ver ahí Muy bien, pues sin más amigos les doy la bienvenida a este poderoso gameplay y acompáñennos aquí siguiendo la saga legendaria de Link en su primera aventura crono, lógicamente hablando, obviamente Veamos que nos dice Faye en este episodio Tengo información importante para el amo Link Al golpear el símbolo divino con el rayo celestial un mensaje de la diosa se ha despertado en mi memoria A continuación procedo a reproducir el mensaje de la diosa para mi amo Veamos que pistas nos trae el mensaje que ha desbloqueado Faye en la memoria justamente debido a que golpeamos el símbolo con la espada Tú que buscas las llamas sagradas, oye de nuevo las palabras de esta que te guía de este tiempo inmemorial Ya solo queda una llama sagrada para encontrarla antes deberás obtener la última reliquia divina Sin embargo, para poner tus manos en ella primero deberás someterte al juicio del espíritu Este vendría a ser el juicio final amigos, luego de haber completado dos a lo largo de esta aventura Con el poder de las reliquias divinas lograrás abrir los caminos que llevan a contemplar la belleza de las llamas sagradas Joven, escucha pues el cántico que abre el umbral del siguiente de los juicios Que te aguarda entre las llamaradas del volcán de Eldin Muy bien pues amigos, según veo tenemos que dirigirnos al volcán de Eldin en esta ocasión Que viene a ser el segundo mapa, ¿no? Escuchemos la melodía ¡Gracias! 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 ¡Agata! que ha de guiar a mi amo y así amigos hemos aprendido una nueva canción o estrofa llamada el poder de Dean vemos como la esfinge una vez más se resguarda y algo más nos indica fe he cargado mi memoria con la nueva estrofa poder de Dean, ahora es posible rastrear la localización exacta del umbral del juicio sugiero que nos dirijamos cuanto antes al volcán de el Dean bien fe muchas gracias por tu compañía y ahora que tenemos la canción regresamos justamente a lo que viene a ser el segundo mapa como les comentaba que había aparecido aquí en la historia que es el mapa de fuego el volcán de el Dean salimos pues de lo que viene a ser el cántico de las diosas y nos dirigimos justamente vemos que justamente nuestra función de rastreo está que parpadea indicándonos donde es la localización exacta de el lugar que tenemos que dirigirnos llamamos a nuestro poderoso pelícano y a por él pues que continúe la aventura aquí en el canal no olviden amigos que pueden dejarnos sus comentarios sugerencias aquí en la caja de descripción de este video de comentarios más que todo y también apoyarnos con su like si es que les gusta esta entrega de Legend of Zelda una cordial bienvenida a todos sus celderos que seguro están esperando Bri of the Will tanto como muchos de nosotros aquí en el canal bueno ya estamos por salir del mar de nubes y regresar justamente al mapa principal en esta ocasión no vamos a hacer ninguna parada me parece en la isla principal porque no hemos más que una poción me parece que es el tema de gastado en la batalla anterior que podía haber bien terminado la batalla sin necesidad de haberla utilizado pero bueno no quise arriesgarme vamos entonces dirigiéndonos a este portal de color rojo donde encontraremos el camino a seguir al volcán de El Digno hay muchos tornados como pueden ver en pantalla pero ya los hemos superado justamente si se ve bastante distanciado el portal parece que estuviera cerca siempre me sorprendo cada vez que comienzo a navegar por estos manes me sorprende la distancia con la que nos nos impacta no me imagino como va a ser el nuevo Zelda ahora que es de mundo abierto y supuestamente va a ser el más grande en la saga bien hemos llegado y a por él entonces aquí tenemos una duda que es nada menos donde será el lugar exacto a aterrizar espero falda del volcán vamos a bajar aquí en el pie del volcán espero que sea el mejor lugar para aterrizar amigos y a buscar justamente con el rastreador donde está el lugar de la nueva prueba que tenemos que realizar justamente tenemos a un gorón que está ahí en el entorno que más nos dice fey amo informo que nos encontramos en el volcán de el din confirmo la posibilidad de utilizar el rastreador para localizar el umbral del juicio paso necesario para hallar la llama sagrada muy bien fey una información muy interesante y pues nos queda más que usar nuestra función de rastreo vemos que no parpadea ya de este lado parece que parpadea mejor mejor no hola volvemos a encontrarnos que tal amigo en cuanto escuché el rumor de que esta zona había visto uno de los cubos divinos vine corriendo desde muy lejos no sé cuántos habrás encontrado tú ya pero presiento que tiene que haber algunos más escondidos en esta región si quieres si tienes tiempo ¿por qué no intentas encontrarlos? ¿qué más nos dice fey? tengo información para el amo el poder de la espada ha aumentado y ya es posible rastrear los cubos divinos wow brothers eso es una función nueva increíble justamente al absorber la segunda llama vemos que hemos conseguido una nueva habilidad por lo tanto lo he añadido como objetivo de rastreo aconsejo aprovechar esta opción y vemos también que tenemos la función de rastreo de los cubos divinos para encontrarlos que seguro muchos casi me golpean esos brothers como les comentaba seguro muchos de ellos muy bien titile hacia el frente será que vamos por aquí lo más posible es que tengamos que llegar a esta zona vamos a ver qué tal nos va por este camino les comentaba sobre los cubos divinos amigos que lo más seguro es que tengamos que rastrear muchos de ellos hemos dejado muchos pero muchos ocultos no estoy seguro si dirigirme por este lugar o por acá aquí no creo que pueda cruzar debido a las limitaciones geográficas de la lava pero me parece que por este lado puedo ir vamos a ir por el otro camino así nos acercamos más hacia el norte que no tanto me parecía que por ese lado no se podía llegar caminando o habían algunas trabas y esto y esto me parece también que era un atajo así que vamos a ir por esta sección justamente para ver justo se cansó el link con las últimas llegó a defenderse recordaban que ahí había una roca que bloqueaba todo este acceso que según yo es más más fácil por este lado ¿no? una vez más hemos encontrado una ambarina con ella nos hacemos con 33 de esas piezas una de las piezas más destacadas en nuestro arsenal ¿no? ven que ya estamos por aquí si cruzamos esto ya llegamos al otro lado así que creo que vamos bien lo vencimos de dos golpes vemos también como se ha incrementado el poder de ataque de la espada y si no me equivoco justamente nos indica que vayamos hacia ese lado si vamos por aquí me parece que ahí ya podremos cruzar por este lado que creo que es donde está oculta la llama si no me equivoco espero no equivocarme amigos vamos a ver no puede ser brother y estabas ahí ¿por qué no te colgaste? bien lo logramos esta vez con mucho ímpetu llegamos dos golpes más y derrotado y vemos justamente que sigue vibrando por ese lado muy bien dejamos a esos goblins atrás debido a que no necesitamos pelear con ellos justamente ¿no? encontramos un corazón por aquí muy bien aquí si tengo un poco de duda la función la función de rastreo nos sigue indicando que vayamos hacia ese lado agujeros y rupias si cruzo por aquí no estoy seguro ahora si voy a llegar de ese lado vamos a ver me voy a aventurar este episodio más que todo va a ser de exploración ya que no tenemos justamente un enfoque concreto hacia donde tenemos que ir no casi no lo hago bien si nos sigue indicando que tenemos que ir hacia abajo y por aquí ya no se puede bajar no no puedo tampoco ir por ahí nos va a tocar regresarnos amigos e ir por el primer camino que tenía previsto una vez más no hice caso y me pasa factura todo ¿no? voy a intentar esquivar a todos estos brothercillos muy bien a resbalarnos pero por aquí hay otra entrada por aquí creo que sí vamos bien o sea creo que no no se desperdició del todo ese camino esto también antes me parece que estaba bloqueado y justamente conseguimos una garra de monstruo no estoy seguro si estos itens ya nos servirán a estas alturas del juego espero que si funcionen de algo bien ¿dónde estamos brothers? aquí me parece que es que tengo que hacer la prueba veamos si es aquí si nos indica aquí justamente pero ¿cómo se activaba esto? es la pregunta ¿no? justamente solo con el arpa me había olvidado no puede ser brothers en tan poco tiempo mi memoria sí que falla amigos y aquí es donde tengo que pararme y usar el Wiimote con mucha serviduría para emplear la canción ¿no? veamos que tal me va solo con el ¡Suscríbete! 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 Que creó el universo de Zelda Como se puede decir Ya esta prueba la he enfrentado dos veces En episodios anteriores Cada una es en un lugar diferente obviamente Y debido a eso también No tienes que dejar que te alumbran sus manos No, si me alumbran sus manos El mundo se pone hardcore como hoy es que siempre Bueno, al hacer esto Ahí se recupera otra vez ese medidor que ves Que es de flor Eso es justamente lo que te iba a decir Que esto tiene un tiempo Oye, esa estaba cansisima Ya, me alumbré a la primera Antes ese maldito me siguió hasta acá loco Y me alumbró al ladito ese man Por suerte me salvé Y este man que ves ahí cobra vida Y si me agarra de un espadazo Me fragmenta las almas que tengo recolectadas Y me voy a la concha Se podría decir, ¿no? No, pero me parece muy bacán O sea, como si... Como se ha inventado esa... Esa lucha de... Bueno, ¿no? Sí, pero es un... O sea, la molestad es bacán, loco Lo estresante para mí es el control Y ahorita acabas de ver que hizo una de las más... De una De una Yo soy un apulete de buena suerte Veamos si logro completarlas Están acá arriba también En estas zonas más difíciles De otra Ah, también tienes que usar con sabiduría Don, ya... Iguales tienes que coger antes de... De cogerlas Porque como verás Todo tiene un medidor Ah, o sea que tienes que planificar bien Sí, o si no La vas a pasar mal Y todo se pone... Se pone rojo Que comienzan a seguir esos espíritus Que son como que los guardianes de esta noina Está casi a la mitad de los guardianes La hice de una también Oye, que... Ya loco Me sorprendo yo mismo de la suerte que doy Jajaja Otras veces... Mira, y como verás Esto es un túnel de solo una dirección O sea que si valgo Me toca volver a subir Y ahí sí no te alcance el tiempo Supongo Por eso es que estas de aquí Yo las dejo como que para recuperar Si es que valgo arriba Ay, ay, ay Yo creo que tienes que ser táctico En el momento de cuál vas a coger Tienes que saber qué hacer ¿Qué? 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 Fue volando Por lo que veo Me alcanza el tiempo para intentar un viaje Y si fallo Ahí cojo una de las que Deja de reserva Ajá Como que las que son fáciles Para no perder el... ¿Tú lo que? Está ahí El tiempo astral como quien dice Está aquí también es media complicada Pero no tanto como el anterior Así que espero hacerlo de una también Si puede hacerlo de otra Creo que sí Recuerda toda época de 1080 de Stoneboarding Ya, este sí está hecho Tú llevaste ese juego de 1080 Yo foco Pero sí lo sé por algo Y apagate de tu próximo gameplay Para... Porque eso también se puede hacer Así se puede hacer Sí Allá Todo lo que esté monetizado Yo lo doy Ya Logramos coger una de las más difíciles también Ahora sí Estamos de salida Casi toco esa gelatina roja Que eso también activa Que esos espíritus cobre en vida Eso también activa un par de píxeles Vamos a coger una más Antes de dirigirnos Esa es como gema No, no, no Me recuerda a las cosas que las probaste Y la tercera ¿Será que coge la última arriba? Ya vamos cogiendo Las ahorita Estás aquí las de reserva No las tuve que Es la necesidad de usarlas Pero igual Ponte que valía Mejor es dejarlo de reserva Te hubiera cogido de un tirón Igual llevas casi en la mitad O sea, vas bien Yo lo estoy Sí, ya Solo queda una difícil de conseguir Ya vas a ver cuál es Que justo la que fallé hace un mostrante Y estaba dudoso Si ya tenía todas completadas en el mapa Eso también estoy en duda Si es que me falta una O si están las 15 Que contabilicen el mapa Exactamente 15, ¿no? Sí Pero sabes que si te llenaba un tiempo Con segundos Sería, en tu opinión Mejor Mejor que esa duración Ah, tienes ahí Tienes mejor control del tiempo Sabes que igual he durado bastante Con 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 Esa esquema temática Que han puesto, ¿no? Ahí me hizo falta La que estaba ahí Pero bueno Pero estaba acá Que le salga un Es decir, como Asda y un complejo Eso también como que Te ayuda Sí Aunque no creas eso En episodios anteriores Me salió un millón Lo que Ahí está Por ahí está Esa Esa Lo difícil ahora Es la última Es que salió bien Sí Lastimosamente A veces Descalculo mal Y me quemo Bueno, allá vamos Sí, se metió mucho tiempo ahí Eso, seguro Creo que sí Tengo para un intento De esta Esas pequeñas Esas pequeñas que ves Por si acaso Aumentan como que Esa nota que tú ves Como se desvanece Eso es más rápido Si no cojo esas bolitas Pequeñas Eso como que Ralentiza el tiempo De lo que se da Ah, ya Oye Qué hardcore Hay que Me lo puse muy mal Que seguro Que Jerson Ni en pase mega No pasa El brother Sí estuvo En la primera vez Que me tocó hacer eso Y me ayudó Visualizando Dónde están Estas notas Sí, porque también Es medio complicado Mapa Ya, no dices Que la tercera vez Ya Chuta Ya se me quedó otra No, esto si puede No se va Vamos Ya se quedan Solo cinco Cinco nomás Parece que fuera Menos La última Es la que más Me da miedo La última Es la más difícil ¿No? Sí, es una de las más Complicadas Pero espero que Ahorita que cambie Wiimots Siento que este va Mejor que el anterior No sé por qué razón Pero a veces siento En cambio Que el que tenía puesto Va mejor que el anterior No sé cómo que se turnan Tienes que creer En la fuerza En la trip fuerza Ya, faltan cuatro Veamos nuestro mapa A ver si es que en verdad Me faltan cuatro Yo solo veo tres Loco en el mapa Mira, se volvió loco El Wiimots Otra vez Bueno, al menos Mientras pones pausa No sé si en verdad Ahí hay una Hay una más por aquí Que no la he visto Ya, ya Ya Mira que me moví Sí, aquí Hay una más Ahí están las cuatro Bien, vamos a intentar Ir por la más difícil Antes de coger las otras Si ya hago esta Ya hice el red Parece que el timing Me da para un intento Así que vamos a intentarlo Ojalá lo haga loco Ya voy con el tiempo En contra Más o menos Y esta es la más difícil Esto es lo más difícil Esto es lo más difícil Se fue Ay, no me Es increíble A ver, a ver Despacio Dale lento pero seguro Ya, este Wiimot Por alguna extraña razón Si me reconoce Que funciona mejor que el otro El equilibrio Que están moviendo el Wiimot De izquierda a derecha El otro no En el otro me quedé ahí Lo que me caía cada rato Se me acabó el tiempo Y vinieron unos manes Y a Anzatsu Que bestia loco Si no le pasan Sabo a Harcora Algunos de París Hablan de él No sé Ya, ya hay dos Tres O sea, son las tres últimas Ya tengo una en pantalla La última que está allá Me parece que es la que no sé Cómo cogerla Si te das cuenta Ya estaba empezando el contador Empieza la era oscura Pero si se pudo hacer Una de las más difíciles Solo dos Bueno, dos fáciles Y una que no estoy seguro De dónde está No, pero ya la mayor parte Te vamos a estar hecho Entonces es que Ahí están las dos Como puedes disolvar Vamos a coger esta de aquí Para ralentizar un poco El medidor Solo con cruzar la puerta Se tragó media luz Ok, ahí se nace Y a esa de allá Cómo se consigue Esa es la única Que tengo dudas Me parece que fue La que me faltó En el primer intento Pero tienes que poner Exactamente las 15, ¿no? Ya, esta es una de las más complicadas También me había olvidado De esta Tengo que saltar bien Tengo que saltar Y con una cuerda En el cielo Cogerla Yo creo que cogera Una de las otras Antes de intentar esto En tiempo en contra Espero hacerlo A los hardcore ¡Vá, loco! 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 Coge ese, coge ese Calcula Solamente calcula Y lanzalo Antes lo hice relativamente bien ¿Sabes? Sí, puede, sí, puede Sí, puede Una vez lo puedo hacer Ya, ahí vamos ¿Qué comienzas ayer? Comienza el conteo regresivo Ajá Bueno, cuenta Bien hecho Ajá ¿Vos te vas a dar La árbola al lado, no? ¿Vos? Ya Faltan dos Las dos que quedan Ya son relativamente sencillas Creo que por fin Después de tres intentos Pude acabar esta parte Amigos Qué frustrante El número tres La número uno En cambio No sabía dónde estaba Uno de los fragmentos La canción es la visita Y debido a eso No sabía Dónde ir Qué bueno abuelito Que soy, loco La pena que sí Ya Ahí está Olvidás Esa de ahí Ahorita sí me dejó desconcentrado Cómo se las coge Tampoco veo camino para ella Esa es una de las que me ha faltado ¿No van a mostrar a la juguera? Chama, acaso Real es amiguito, ¿no? Sí, parece que Me di la vuelta En vano Sí Está parcial Ah, eso también Me estresa, loco Ese medidor de resistencia Ah, el hecho de que Link se agota, ¿no? Eso antes me costó También un turno Pero bueno, está aquí apurado Y la única Ventaja que tienes es correr Eso se agota Simón Ya, esta de aquí no la había visto Esta sí era la que me faltaba En el primer intento Me parece Sí la cogí Ya está hecho Sí, ya está hecho Ya está Bien, Wilson Lo has hecho una vez más Has pasado tu buena suerte Y amigos Lo hemos completado al fin ¿Quién la otra? Has conseguido reunir todas las lágrimas de Dick Y tu espíritu se ha fortalecido Te has hecho más fuerte ¿Qué más quieres? No obstante, el juicio procedirá Hasta que alcances el mundo exterior Eso me había olvidado Ya Oh, Dios Regresa con cuidado al umbral Para recibir la prueba de mordureza No puedo, loco Tengo que llegar allá Tienes que llegar Corre Y eso está lejos, joder Me había olvidado de ese detalle Como diría Gerson Run, bitch, run Mucha madre Le he tocado a la vuelta Para salir de aquí Oye, qué asco Pero Oye, la flor ya Ah, me parece que no se agota ya La flor, eso que dice La flor ya no se está poniendo de color rojo Ah, ya, ahora ya tiene tiempo Ahora sí ya tenemos tiempo Ah, ya, pues ya Casi No estoy seguro que pase ahorita Que ya tengo todas Yo creo que en verdad Se vuelve hardcore No ha salido a guardar datos Así que duro Ya, pero ya por fin Ya no hay desgracias Oye, afortunate Todas las porquerías Que me pasaron aquí Además, no es una más morra, no? No, es el exterior de un volcán Ah, pero es el volcán Lo más seguro Es que ya mismo Tengamos que entrar a Al volcán Ah, yo creo que hay Pero es igual a que Lo hemos hecho Lo hemos logrado amigos Y así finaliza este episodio Espero que lo hayan disfrutado Aquí en compañía de Wilson Que recién acaba de unirse Y de Miggy En la introducción Y justamente en la búsqueda De la canción Y lo demás Has conseguido los aretes Ignificus Me parece que dice Ignificus Sí Ni idea que será Pero bueno Son una de las reliquias Legadas por la diosa Y permiten soportar Hasta el calor más extremo Bien, brothers Con esto ya quiere decir Que puedo irme A temperaturas más extremas En las más morras Que están más Adentro del volcán Y así nos retiramos De este mundo astral Dimensión alterna Como quieran decirlo Exacto Y volvemos Al territorio Donde Link Se puede usar sus armas Oye, pero bacansísimo Eso de que no Se puede usar Ninguna de tus chucherías Se va a estar en gajo Exacto Es un nerfeo tremendo Exacto Si no hay en Smash No jura a nadie Dime ¿Qué nos dices Wilson? Dice Ah, yo soy el secretario mío Bienvenido Amolink Bien Gracias al poder De los aretes ignífugos Que Lamo acaba de obtener Confirmo la posibilidad De transitar Por la zona candente Bien Por tanto Recomiendo Proseguir la búsqueda De la llama sagrada Muy bien amigos Ya tenemos todo lo necesario Para poder ingresar A partes que nos Que requieren de más Temperaturas extremas Se podría decir Claro Este es el equipo necesario Y justamente eso Lo veremos en el próximo episodio Continuando aquí Las aventuras de Legend of Zelda Skyward Sword No olvides dejarnos Tus comentarios Apoyarnos con tu like Y unirte aquí A la comunidad De paliza delante De tu canal de juegos Nos vemos en una próxima Hasta otra brothers No te despides Wilson Hasta la... Chao Ja 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 ja